Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo, Hermano, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito, que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante, que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, se ha constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Se propusieron dos, José, llamado Barzabad, de sobrenombre el Justo, y Matías. Lloraron así, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los once apóstoles. Palabra de Dios. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Desde la salida del sol hasta su ocaso, se ha alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Mira este juego de frases tan profundas que tiene el Evangelio de San Juan. Como yo los he amado, como el Padre me ama. Amigos, no servidores. Escuche bien. Amigos, no servidores. Yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Para que den fruto. Y para que den fruto, todo lo que pidan en el nombre del Padre, a través del Hijo, lo vamos a recibir, sobre todo en el amor. Miren, este juego de palabras que tenemos que ir nosotros como sacándole el jugo. Amor, amor en el Padre. Mantenernos en el amor. Estar en el amor. Vivir en el amor. Y no cualquier amor. Estamos hablando del amor entre el Padre y el Hijo. Ser amigos, no servidores. Dar fruto. Escuche bien. Dar fruto. Él nos eligió para dar fruto. Y Él nos los va a dar todo. Porque permanecemos en su amor. Mire como engloba en este día que es fiesta de San Matías Apóstol. Engloba estas palabras como la grandeza del mensaje cristiano. Todo nace en el amor y todo termina en el amor. Así de sencillo. En el Evangelio de Juan, en estos versículos, vemos que todo nace del amor y todo termina en el amor. Ahora, ¿qué produce el amor? El amor produce la amistad, el entrar en la vida por ello y el estar, el permanecer en Jesucristo. Esta amistad nos lleva a darnos cuenta de que Él nos eligió. No somos nosotros, no somos nuestra fuerza. Y nos eligió para dar mucho fruto. Y cuando damos mucho fruto, conseguimos todo en su santo nombre porque permanecemos en el amor. Todo inicia en el amor, todo termina en el amor. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor, sobre todo con esta primera lectura que nos habla de la elección de Matías? Queridos hermanos, que todo es por amor y el hacer las cosas por amor. No nos encierra en pensar en mi yo y en lo que yo quiero, sino que nos mueve a darnos hacia los demás. ¿Para qué necesitaban doce? ¿Para qué necesitaban uno más si a Judas les había dado la espalda? Y a Judas lo había engañado y él mismo, según lo que dice la palabra, se quitó la vida. Bueno, ¿por qué? Porque Jesucristo nombró doce y hay que llenar ese lugar. No, por el amor hacia los demás. Recuerden que estos doce representaban a la iglesia naciente que salía en busca de aquellos que no conocían a Cristo. Así que con uno menos era como caminar sin una mano, caminar sin un pie, avanzar con algo menos para amar a los demás. Todo fue hecho por amor, no fue hecho por estructuras legalistas en las cuales son doce y doce tienen que ser y porque si no es doce les va a ir mal. No, sino porque esto tiene que crecer. Así que de la misma manera que los primeros que estuvieron junto a Jesucristo del día del bautismo hasta hoy, querido hermano, esto tiene que crecer por amor a los demás. Esto tiene que estructurarse por amor a los demás. Esto tiene que multiplicarse por amor a los demás, no por amor propio. Y cuando entendemos eso, entendemos la misión de la iglesia. Entendemos la misión de una iglesia conformada por hombres y mujeres imperfectos. Y cuidado, no solamente estoy hablando de los sacerdotes, obispos y religiosas y monjas. Estoy hablando de todos, de los laicos, de los matrimonios. Pertenecemos a una iglesia que está llena de hombres y mujeres imperfectos, pero que nace del amor y que es empujada por el amor. Y es por eso que esta iglesia crece y debe crecer. Una de las preocupaciones más grandes cuando se sacan porcentajes es han disminuido la cantidad de cristianos en América Latina, han disminuido la cantidad. Muy bien, eso preocupa. ¿Pero por qué preocupa? Porque es una competencia de quién tiene más seguidores. No, no se trata de eso. No se trata de, ah, somos más este. Nosotros los cristianos somos más que los musulmanes, somos más que los judíos. No se trata de sacar números como si fuera una competencia o una votación electoral. Se trata de, somos más para amar más. Somos más para llegar a nuevos lugares con el amor de Dios. Somos más para transportar ese amor en nuestros corazones a aquellos que lo necesitan. Esa debe ser nuestra única preocupación. Pero cuando lo tomamos todos como si fueran estadísticas, como si fueran números, como si las personas fueran instrumentos. Y todo se debe crear un instrumento para sentir que somos fuertes instrumentalmente. Esto no funciona. Por eso es que las comunidades no crecen porque instrumentalmente se visten bien, hablan bien, se muestran bien delante de los demás. Las comunidades crecen porque están verdaderamente cimentados en el amor de Dios. Y van creciendo y multiplicándose porque toda persona que llega a una comunidad siente ese amor de Dios. Lo desea, lo anhela, lo busca y lo necesita. Y al encontrarlo en una comunidad, esa comunidad crece. Por eso San Matías fue sumado al número de los apóstoles para amar más. Y es importante esto, queridos hermanos. Nuestra misión como cristianos católicos nace del amor. Y nuestra misión va a terminar en amor. Así que nacemos en el amor para llevar al fin máximo del amor a las personas. Esa es nuestra única misión. Cuando nos salimos de esa misión es donde nos perdemos. Cuando nos salimos de esa misión y de lo que la mueve es donde nos perdemos. La misión nace del amor que Jesucristo puso en nuestros corazones. Y el fin de esa misión lleva al amor que es Jesucristo que nos da la gloria eterna. Y si eso te mueve a ti como cristiano católico, querido hermano, ten seguro que todo lo que hagas va a prosperar en el nombre de Jesucristo. Porque lo que te mueve es el amor. Pero cuando se mueve de tu vida la fuente que es el amor y el fin que es el amor. Ahí, querido hermano, se desestructura todo. Se viene abajo. Y las cosas que parecían firmes cada vez te dejan insatisfecho. Te dejan intranquilo. Cada vez que quieres hacer algo siempre falta, nunca es suficiente, se necesita. Y llega este olvido de lo que inició esta misión que es el amor. Querido hermano, en esta fiesta de San Matías, nosotros inundémonos de ese amor para que llevemos esta misión de amar a los demás. Y que su fin sea el amor de Jesucristo. Amén.